Lo que no se difunde mucho, salvo en este programa, es la situación en Yemen. Hemos hecho muchos informes, continúan los violentos enfrentamientos, los bombardeos por parte de Arabia Saudita, principalmente sobre Adén, que ahora estaba funcionando como la capital. De hecho, recordemos que el país está dividido, que los sectores llamados Rebens o los Putis tienen el control de lo que es formalmente la capital sana y que la ciudad de Adén, que es el puerto más importante de Yemen, está todavía con estos combates que nosotros estamos viendo, mientras, como decía antes también, las tropas saudíes siguen bombardeando uno de los países más pobres del Medio Oriente, tan castigado por guerras civiles desde la independencia, dividido una y otra vez, y un puerto que para los británicos fue fundamental durante décadas para el comercio. Y no se le encuentran una solución, difícil, por lo menos por ahora no se avisa una solución. Bueno, pero para este y más de 99 interrogantes vamos a tener respuesta el miércoles, seguramente, ¿no? Seguramente. A través de la presentación del libro. ¿Cien preguntas y respuestas? ¿Cien preguntas y respuestas sobre el conflicto palestino-israelí? Sala Gabilondo, ¿verdad, Taylor? Exactamente, en la sala Francisco Gabilondo. A las 19 horas. A las 19 horas, presentación de ese libro con Raúl de la Torre, Eduardo Aliberti, y por supuesto, Pedro Brieger, que va a firmar algunos ejemplares, pero eso sí, no le cobre a la gente, Pedro. No, 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 por supuesto. No, porque yo lo conozco. No voy a cobrar, Taylor. Bueno, entonces así que vayan tranquilos, y recuerden que ya están las entradas el lunes a las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde. Bueno, desde las 3 de la tarde es lo mismo, Pedro, y ustedes saben. Bueno, lo esperamos, Taylor. ¿Nos podemos ir, Taylor? Por supuesto. Nos vamos a estar el próximo sábado. Gracias, Félix Taylor. Al contrario, Pedro. Gracias, Félix Taylor. 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 ¡Gracias!